Cien Palabras de Juan Carlos Zúñiga Dice el presidente López Obrador, la política es como caminar siempre en la cuerda floja en referencia a la visita que le hará en los próximos días al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay un consenso entre los analistas de que es un error del presidente mexicano aceptar esta invitación en medio de un proceso electoral en el vecino país. Es tan mala idea, dicen, que hasta a Enrique Peña Nieto se le ocurrió. Lo cierto es que en el encuentro entre Trump y Peña fue cuando el primero apenas era candidato. Hoy la circunstancia es diferente. López Obrador ha cuidado al extremo su relación con Estados Unidos porque sabe de la enorme dependencia económica que tenemos. Asumir una postura ideológica sería desastroso para el país, aunque le granjeara enormes simpatías. De ahí que haya aceptado esta invitación, presión, correrá el riesgo. Y me parece que López Obrador es mucho más hábil que Peña Nieto ante un buscapies del magnate. López Obrador